Esto es Subterfuge Radio. Soy la hija salvaje de mi madre. Hola y bienvenides a La Buena Turra. Sobre las piedras corren mis pies. Hoy tenemos una invitada muy especial. Soy la hija salvaje de mi madre. Oye, hoy está con nosotros... ¡Penille! Gracias. ¡Ay, que ya no sé quién soy! Soy yo, soy yo. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme a este programa. Es claramente de mis programas favoritos. Lo veo siempre. Es un orgullo estar aquí, de verdad. Ah, sí. ¿Cuál es tu programa favorito? ¿Me lo podrías decir? Si tanto te gusta el programa. El de cuando te vas a tu puta casa y te callas. Justo el mío. Nos vamos a llevar bien. ¡Eh, eh! Me voy a tirar así todo el capítulo. Que lo sepáis. Bueno. Dicho esto. Penny, 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 penny. Hoy nos has venido a hablar de tu libro. Puta, gorda, feminazi. Un título sencillo. Y para toda la familia. Un título que no se sabe de qué va el libro. Pero bueno, llama la atención. No, no. Vamos a leer la parte de atrás del libro para conocer un poco más. El libro dice sí. La historia de una cómica, una feminista y una casi suicida. Cuando en enero de 2019 Penny J acudía a la resistencia para hablar de la riot comedy, proyecto que daba voz a las mujeres cómicas, estaba segura de que él iba a cambiar la vida. Y desde luego que lo hizo. Las redes se incendiaron. Puta, gorda y feminazi. Fetty fueron algunas de las cosas más suaves que le llamaron. ¿Su crimen? Atreverse a hablar en contra de lo establecido. Pero su viaje empezó mucho antes. En un barrio del sur de Madrid. Hace un barrio tan sarcástico como descarnado de su vida, Penny J reflexiona sobre el machismo, el feminismo, las drogas, el sexo y todos los escrollos que ha tenido que superar en su viaje entre las luces y sombras del mundo de la comedia. Entre tanto con Fetty nacieron las envidias, las traiciones y los intereses. Y ahí es donde casi me pierdo. Intenso. El libro es intenso. Es todo lo que tengo que decir, la verdad. Pero bueno, antes de hablar del libro, yo sé que aquí hay una sección que me mola muchísimo más. Que es la comentadita. Hay mis gentes, mis gentes, que este programa, antes de comenzar con la comentadita, en la que hablaremos de 548 días en una secta, tendremos que decir que este programa, una vez más, está patrocinado. Pues mi gente, vamos con la super promoción de Sky Show Time. Atención amantes del cine y de las series. Sky Show Time, tu nueva plataforma de streaming, te trae este verano el entretenimiento que necesitas. ¿Estás preparado para sumergirte en historias llenas de emoción, acción y diversión? Imagina descubrir las emotivas historias de Las Invisibles o disfrutar del ritmo de Gris, el auge de las damas de Rosa. Quizá te llamen las intrigas familiares de Yellowstone o prefieras explorar nuevos universos como Star Trek. Siete días de pruebas gratis y luego a tan solo 5,99 al mes. No esperes más. Este verano, el mejor entretenimiento te espera en Sky Show Time. Nuestro patrocinador de hoy. ¡Bien! Por supuesto le queremos. Ahora llega la rajadita, la comentadita, la liadita, el meter el dedito en la llaga de algo que tengo muchísimas ganas de comentar, que es... 548 días en una secta, o como me gusta a mí llamarlo, propaganda católica barata en mi pantalla. En mi pantalla no, Disney Plus, ¿eh? En mi pantalla estas ventas no. Y diréis, ¿por qué estás enfadada, penilla? Y he venido aquí a tu programa, a tu programa, he venido a cagarme en todo de este documental. El documental, os tengo que decir una cosa. El documental narrativamente, un 10. El documental narrativamente, éxito. El documental narrativamente, al nivel del palmar de Troya. Fijaos lo que estoy diciendo, que no es pecata minuta. Muy bien esa narración. Muy bien ese echarme a pocos cosas, sucesos, que después se unen entre ellos y tú dices... Ahora entiendo. Pero muy mal, muy mal, el trasfondo del mensaje que me quieres mandar. A ver, yo os voy a ubicar un poco en este maravilloso documental, el cual ha salido hace un mes, lo que significa Millennial, que si no lo has visto es tu problema, y el cual quiero rajar de él, porque si no voy a explotar, ¿vale? El documental está, como bien he dicho, en Disney Plus... Uy, perdón, un eructito. Oye, habrá que tirárselo bien. Salud, mis niñas. El documental está en Disney Plus, ¿vale? Y va del caso de Patricia Aguilar. Patricia Aguilar es una chavalica que salió en grandes programas como ARR! Y como... ¿Cómo se llama la otra? Que no es ARR! Susana Griso. Susana Griso. Bueno, pues fue uno de esos momentos revelación de la historia de la televisión, en los que ARR! Y Susana Griso se lanzan al ARR! Descarnar familias rotas para tener discursitos en su programa. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Patricia Aguilar, que es una chavalica joven, conoce a un man cuando ya tiene 16 años por Internet. Ella por Internet se empieza a interesar por cosas como la Wicca, por cosas como la brujería y tal. ¿Por qué? Porque se siente perdida. Pues como te sientes tú con 16 años, perdido, abandonado, en el olvido. Y no solo eso, sino que pierde a su tío. Entonces, claro, tú cuando pierdes a alguien, lo primero que dices es a ver si tengo conexión Wi-Fi para hablar con esta persona y decirle que se me han quedado cosas. Entonces empiezas a investigar en la Wicca, empiezas a investigar, a ver, pues si en una Ouija puedes hablar. Bueno, yo recomiendo que si queréis hablar con vuestros muertos, hacerlo mientras están en vida, porque si no luego el Wi-Fi es complicado de pillar. Pero esta mujer dijo, no, 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 yo quiero ir a fuego. Entonces empieza a ir a esa cosa, le gusta. Y ella era gótica, que es algo que te señala mucho a lo largo del documental, que a mí me toca mucho. Y dices, no, es género de la gótica, es género satánica. Mira, pues en estas movidas cae una gótica, una satánica y María Pombo, que es ultra religiosa. También te lo digo que esa cae. Bueno, entonces tenemos la protagonista, Patricia Aguilar, el padre de Patricia Aguilar, un personaje, la madre de Patricia Aguilar, otro personaje, la tía, a la que llamaremos el CSI de Alicante. Menuda cómo disfruta el documental esta pavá. Y después tenemos mujer número uno, llamada Maya, mujer número dos, que no habla y no me acuerdo del nombre. Y tenemos a Mr. Polisman y la madre de Maya también tenemos. Y luego, por supuesto, está el señor G, que el señor G es el señor malvado que crea esa secta. Secta. Es que, ¿lllamar esto secta? O sea, ¿qué quieres? Que se me caiga la cara de vergüenza. Secta, la cienciología. Secta, el palmar de Troya. Secta, el capitalismo. Pero secta, el señor G que es un mamarracho loco que se hace llamar señor G porque viene de genosis. Que no sé si sabéis lo que es la genosis. Que la genosis es el concepto, es un concepto de la masonería cuyo sinónimo es conocimiento. Y es un conocimiento que mezcla culturas egipcias, persas, caldeas, india, griega y la judeo del maestro Jesús. Es decir, este man dice a mí la masonería me parece guay, la masonería aparte tiene la G la G la tiene la tiene Sara, ¿por qué nos estás hablando? Esto no me lo estoy inventando, esto es verdad, si buscáis en Google está, podéis buscar de masonería qué significan las cosas. Entonces, el símbolo de la masonería todo el mundo sabemos y quien no lo sabe es una G que está entre una escuadra y un cartabón y la G se cree que es de God pero en realidad también se cree que es de gran arquitecto del universo. porque no tienen el concepto de Dios como exactamente como un ser superior sino como algo que construye y que está presente entre nosotros. Yo qué sé, movidas de la masonería que no me han aceptado no me ha llamado nadie para que vaya entonces tampoco os puedo contar mucho. Entonces, a mí lo que me mola de este pavo es que dice no, no, la G soy yo, la G soy yo. Otra de las curiosidades del logo de la masonería es que el compás representa la frontera entre las limitaciones de los humanos y la eternidad y simboliza el límite de nuestras propias acciones límites justo lo que este man no tenía es que uff uff bueno vamos a empezar con la historia ya tenemos a todos los personajes el don G y las otras Patricia Aguilar tiene 16 años se mete en el Facebook gran sitio peligroso Facebook donde no hay un facho y un pederasta hay que tener cuidado y entonces se empieza y se encontró el segundo igual también era el primero pero eso no lo sabemos el caso que se pone ahí y se pone a chatear con él y el te quiero eres mi vida papá y le empieza a montar una película una película a la pava que si él es el enviado de Dios iba a venir el fin del mundo y entonces como él es el enviado de Dios iba a venir el fin del mundo por medio es que que cojonazos tienen de verdad por medio de el sexo que según él es la magia más potente tienen que crear hijos para repoblar la tierra en este podcast que hemos hablado ya varias veces de este tipo de señores que pena que no estoy Jairo aquí para hablar de su tema favorito la pedo ya hemos visto que siempre tienen la misma forma de actuar que es coger y decirle a una cría que van a tener que reconquistar el mundo oiga señor guardes el pito por favor se lo pido es que no pueden no pueden no pueden ellos descubren medio conocimiento de que si enciendes una vela se te cumple un deseo su deseo un chochito por favor por favor sois asquerosos bueno el caso que este tío lo que le pasa es que como todo hombre cis hetero los delirios de grandeza se le van se le van pues como a Cristiano Ronaldo lo único que sin pagar por el silencio de sus víctimas por cierto quiero hacer un pequeño apunte de este ataque gratuito que acaba de hacer Cristiano Ronaldo porque me he acordado hoy de que en 2019 existe una noticia de él en el que dice Cristiano Ronaldo Ronaldo reconoce haber pagado 340.000 euros a la mujer que la acosó de violación y bueno podéis buscar este artículo por aquí él dice que que se los paga pero que no admite la culpabilidad la otra dice que sí los otros dicen que no hay pruebas la historia de siempre pero parece que se nos olvida un poquito las cositas que ocurren pero bueno dicho esto vamos a seguir total que este hombre le empieza a comer la cabeza así a Patricia Aguilar y entonces el que la tiene fichada la tiene fichada la edad cuando cumple 19 años la prepara todo para llevársela a Perú se la lleva a Perú con su gran familia que son 3 mujeres más y varios hijos imagínate tú el percal con 19 años que dices me he enamorado del Mesías ya bien no estás te vas a Perú te metes en un piso con 3 mujeres más en la que le haces de sirvienta a un señor y luego todo el rato estás buscando engendrar un hijo con 19 años estamos locos la cosa se vuelve complicate la madre se huele las cosas y entonces empieza a denunciar en plan oye que mi hija se ha ido ah pero es mayor de edad entonces como es mayor de edad pues la paran un poco los pies en plan no podemos investigar esta movida tal no sé qué no sé cuánto entonces se van a personas sos sos no me acuerdo como se llama pero es como sos ay sos gente perdida no creo eso suena muy a Peter Pan pero bueno se van a una organización oye está todo el rato el cartel puesto quítamelo que luego hago los cortes fatal joder me va a quedar el corte horrible venga vamos no pasa nada bueno eso se van a sos desaparecidos y en sos desaparecidos le dicen mira como no te van a hacer ni caso la policía lo mejor es que lo lleves a los medios ay la que se lía maricón lo llevan a los medios empieza a decir esta que si está metiendo una secta se mete Susana Griso Susana Griso ay que te ha sido una secta papá hay que encontrar a Patricia empieza a salir también en los medios de Latinoamérica el otro que lo ve en la pantalla y le dice a la Patricia tú te vas a Mr. Polisman y le dices que estás aquí por voluntad propia y ella y se va Mr. Polisman dice que está por voluntad propia empieza a llamar a los medios en plan mi madre es lo peor mi padre es lo peor el les odio no voy a volver y entonces le dicen bueno pues tu padre es lo peor tu madre es lo peor les odias pues no vuelvas pero aún así la madre y el padre se huelen que ahí las cosas bien no están porque claro no la dejan ponerse en contacto el tío sí que hace las cosas de secta pero es la secta más cutra que he visto en mi vida porque al final si tú te vas a la cienciología pues el tío se pilló un barco para llevar a la gente pero aquí meter a tres mujeres en un cuartucho a que te sirvan pues chicos eso es lo que en España hemos llamado de toda la vida familia tradicional no tienes ningún beneficio que te has inventado una película alrededor pues te la has inventado pero como secta ya digo yo que deja mucho que desea total que la Patricia esta se va y la familia sigue investigando y aquí es donde entra la tía la tía que es el CSI CSI Alicante es ella es una persona que vosotros la veis en el documental y está de un feliz de estar ahí una sonrisa que tiene la tía de oreja a oreja de desvelar cada paso que ha conseguido para dar una nueva pista yo estoy muy orgullosa de esta persona yo sería ella hombre imagínate se te pierde la prima y tú te metes ahí en Facebook y entonces la tía se crea una cuenta falsa en Facebook para hablar con el señor simulando que es una niña y entonces el señor le dice ah te he cazado pero se equivoca con que es otra y entonces ella descubre a la ex mujer de él y entonces habla con la madre de la ex mujer y entonces ya generan un contacto para que el padre de la niña se vaya a buscarla a Perú bueno la movida es que cada vez va peor y te van poniendo también a las distintas sobre todo a una de las mujeres que es Maya la ponen todo el rato pues hablando a cámara yo no me fío de Maya yo os invito a que veáis el documental y me digáis si os fiáis de Maya yo no me fío de Maya yo no me fío de ninguna total que Maya empieza a decir que se sentía incómoda porque fuesen más jóvenes el man le dice a la pava que es que hay que coger las más jóvenes porque luego más mayores son más difíciles de manejar anda como Risto bueno el caso es que coge y se coge a esta chica esta chica también tiene hijos están todos ahí como criando a los críos tal cuando ocurre que empiezan a salir en medios de comunicación reclamando a este señor pues empiezan a huir y cada vez huyen peor 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 hasta que acaban en la selva en la selva sin agua sin apenas comida los niños deshidratados y aquí Cristina lo dice plaga de piojos no había agua y lo que hacen es que la abandonan la dejan ahí con los niños y la abandonan y la Cristina estaba preñeitor preñeitor plus estaba entonces que me molesta a mi de toda esta historia que os he contado varios puntos lo primero Maya mirando a cámara cuenta que señor G señor huevos gigantes le dijo un día de matar a a esta chica y ella es que tampoco tampoco o sea es una persona que tú miras a cámara y dices va reaccionando o sea tiene algún sentimiento al respecto porque no me da la impresión o sea ella mira la cámara muy fría y dice me dijo de matarla y yo no contesté coño contesta que no o sea o miente a cámara y le dije que no pero es que no ni a cámara puede mentir esta mujer no puede no pueden total que abandonan a esta chavala con los niños en el campo estas dos las dos otras mujeres se van con el señor G a una casa supuestamente a trabajar y y ahí es donde el mister polisman que es el que va a ayudar a resolver todo el caso empieza a investigar detrás de la pared de este señor en plan ay a ver que si le pillamos a todo esto mister polisman ya intentó introducirse en la selva una vez pero le metieron una paliza porque donde están ellos es como una especie de de retiro espiritual de narcotraficantes que está muy guay entonces él se intenta meter y por lo que sea oh palizón que no me creo yo ese palizón porque yo creo que tú pasas un poquito la frontera de ese retiro espiritual de narcotraficantes y pum pum yo tengo una pistola pum 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 que dispara sola quien se ha muerto no lo he visto a entrar en agujerito pero bueno él le mete epicidad ahí diciendo que fue y que las intentó salvar pero que no pudo ir papapapapa bueno total encuentran al man encuentran a dos esposas encuentran a la pava esta encuentran a los niños que le falta de comer y de todo y que me tengo que comer a lo largo del documental que es lo que no me ha gustado nada pues que la chica esta al final se queda embarazada y cada vez que habla del embarazo una felicidad ay me quedé embarazada y lo sentí como lo más feliz de mi vida no puedes sentirlo como lo más feliz de tu vida tienes 19 años tienes una plaga de piojos en la cabeza tienes niños alrededor que están a punto de morir por inanición estás abandonada en mitad de la selva el que era tu señor te ha abandonado y vas a parir de milagro no me mientas no me digas que eso te genera felicidad es que no te puede generar felicidad es que a mí este cuentito y voy a seguir con lo de la felicidad para que lo entendamos a mí este cuentito no me lo compro no me lo compro porque a mí me huele a qué te huele a ti porque a mí me huele a ver a catolicismo me huele me huele a catolicismo de un hijo te lo salva todo un hijo en la felicidad pues un hijo en la felicidad o un hijo en la mierda también te lo digo y si estás en la mierda y te viene un hijo pues más mierda a mí no me intentéis engañar a mí no me intentéis engañar Disney Plus que ya me habéis intentado engañar metiéndome en el documental del Papa y no se ha salido bien no total que luego tiene cosas muy buenas Disney Plus pero estas dos cosas no me han vuelto total que ya las rescatan encuentran al señor al señor lo llevan a la cárcel el señor en la cárcel vuelve loco a uno de los policías y le convence es que este este tío le convence de que él es el Mesías y se va a ese policía a otro a decirle no, no nos estamos equivocando este hombre es el Mesías hay que soltarle que o sea la clave en esta vida yo cuando vi ese momento me acordé de Rafa cuando me dijo la clave en la vida es que hay que tener cuidado con los locos porque te acaban metiendo en su locura o sea 20 minutitos que le dejó con el tío y convencidísimo este señor que no le conocía de nada de que era el Mesías de que había que soltarle bueno, bueno, bueno 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 que ya el resumen es las salvan y supuestamente las empiezan a tratar una serie de psicólogos especializados en sectas tal, no sé qué no sé cuánto y los peores momentos es cuando de repente el padre está yéndola a buscar a Perú y le dicen que sepas que eres abuelo y el otro ¡¿soy abuelo?! mira mira yo tengo 19 años me voy de casa me voy a Perú a la casa de un señor que está iniciando una secta cutrísima porque mira que es cutre la secta me quedo embarazada me va mi padre a buscar a Perú y le dicen a mi padre que estoy embarazada o a mi madre y te digo yo que lo último que dicen ¡ay! soy abuelo vamos sobre todo sé lo que diría mi madre y es me cago en todo vamos ahora que me toca a mí quedarme con el niño del loco este porque el niño seguramente salga igual de loco y tendría razón mi madre pero ¿cómo que este niño es una alegría? este niño al principio no es una alegría después crecerá y a lo mejor es majísimo pero en los inicios no es una alegría ser abuelo de que tu hija haya tenido un nieto con un chalao no es no es una alegría total que todo el mundo estaba contento todo el rato por hija a la hija a la hija ya cuando las reúnen a todas al final el mensaje final es habíamos perdido una hija pero ahora habíamos salvado dos por si no sabía ni que estaba ¿qué vas a salvar dos? no sabías que estaba no mientas no mientas la cámara me estás ofendiendo estoy tirada delante del televisor en el suelo porque se me ha roto el sofá tirada ahí en un colchón he hecho una cerda comiéndome unas rufles y me vienes a mentir no hombre por favor no hay nada que me mienta por favor déjame disfrutar de mis rufles en paz total que al final del documental juntan a todas las mujeres de este señor y dicen que todas se llevan bien mira yo soy la chica me veo el documental y veo a la maya diciendo que el pavo ha dicho de matarme y ella no dijo nada yo a maya no le doy un abrazo nunca jamás o sea es que jugará el peligro todo el rato y luego no solamente eso sino que te venden ay es que ahora somos una familia no sois una familia os junto a las tres mujeres que habéis estado encerradas con el loco en una sala y sois una familia yo tengo claro que eso es una familia pero de puerturraco o sea os rebanáis entre vosotras yo sé yo puedo ver en esos ojos de estas personas yo mirar esos ojos esos ojos si me mirasen a mí yo vería como claramente siguen creyendo que este pavo es el mesías porque si no es decir que no sé cuántos años de tu vida han sido una mentira y no apetece y ahí hay gente que aún cree que ese señor es el mesías y si no dadme unos años que el pavo salga de la cárcel a ver como se retoma esto y dicho esto esto es todo lo que quería decir de no sé cuantísimos días una secta hashtag de mierda porque eso no es una secta me dice que te ha metido la cienciología pues te doy un aplauso te ha secuestrado un señor te ha secuestrado un señor es que no es una secta ah y otra cosa que decir me da mucha rabia porque en el documental todo el rato señala en plan es porque la dio por investigar en la espiritualidad es que mira había símbolos hindúes mira no es por la espiritualidad es una excusa que ha encontrado un man dentro de un sistema que les facilita absolutamente todo y les vuelve unos tarados porque les hace Dios en la tierra y ha encontrado unos sistemas unos mecanismos para mentir a unas personas y ya está pero vamos que les podría haber mentido por medio del hinduismo por medio de la wicca como que les podría haber mentido por medio del catolicismo que es como han mentido a la mayoría de la población pero claro no es que no lo malo es el satanismo el satanismo está muy bien la wicca está muy bien todo lo que nos ayuda a entendernos un poquito más y nos aleje de estructuras de poder ya que están demasiado antiguas está muy bien simplemente decir eso y hasta aquí la comentadita bien ole a ver os voy a leer los comentarios aplausos muchas gracias a ver eh menuda rajada te has metido ¿eh Penny J? vamos a ver no he visto el doku de verdad aunque conocía la historia pero porque tú eres de Alicante ¿no? muerte por queso los embarazos fueron productos de violaciones de que tratan de pasada azucaradísimo exacto porque las violaciones el maltrato físico que les hace todo eso hacen como uy es que ocurría es que de repente es que ese momento cuando dicen es que de repente se puso violento no de repente no o sea una persona que ya era violenta de antes pero bueno eh hay mucha gente que dice que una violación con embarazo el bebé no tiene la culpa que obviamente no la tiene y lo ven como un final bonito como el de Midsommar y a ver que más que barbaridad el padre y el policía coraje huele bueno entonces todos estamos de acuerdo en que está demasiado edulcorado ese documental y no nos ha gustado pero bueno para edulcorado no este no está edulcorado este sí que no está edulcorado para edulcorado para una historia llena de altibajos como no llegó el momento que llevo rehuyendo varios meses llegó leo por aquí la pasonería y es como ah quiero hablar de esto no deja de huir Sara deja de huir llegó el momento de comenzar a entrevistarme en serio a mi misma para hablar de puta gorda feminazi el libro del verano claramente el libro el libro váyate el libro claro yo soy la presentadora ¿no? entonces yo tendría que entrevistarme a mí venga vamos a intentarlo vamos a intentar entrevistarme porque yo no no sé si voy a poder con esto porque llevo uff venga respiramos todos juntos como esta entrevista me va a costar un poco y como me va a costar un poco hablar del libro creo que lo mejor que podemos hacer todos para calmarnos es una meditación hola y bienvenidas a esta meditación para que no pierda los papeles delante de cámara llevo un gorro que me queda estupendo para esto primero respiramos expiramos ¿sabéis que Lady Gaga cuando la hacían entrevistas y estaba muy nerviosa se tiraba 10 minutos meditando y después preguntaba es que sería la leche poder hacer hoy eso pero no no venga me voy a entrevistar pero vamos a reflexionar un segundo respiramos expiramos respiramos expiramos tengo bocos expiramos y que comience la entrevista a mi misma hola Penny J primero que te quiero preguntar ¿cómo decidiste crear la Riot Comedy? mira te voy a decir una cosa con respecto a eso como un solo periodista más me vuelva a preguntar ¿cómo se me ocurrió crear la Riot Comedy? te juro que según me están haciendo la pregunta suena pum y soy yo que me metí un tiro con pim pam pum tengo una pistola bueno muy bien muy bien esta respuesta pero yo creo que podrías hacer un pequeño resumen sobre que va tu historia para que se entienda de lo que vamos a hablar no me he quitado las gafas no se diferenciaba si era si era ella o yo pero vale os hago un resumen puta gorda feminazi puta gorda feminazi es me está costando mi gente es que ¿sabéis por qué me está costando tanto? porque hablar de esto no llores llora porque tienes las gafas no hablar de esto es aceptar que esto es público y ¡buf! ¡hostia! que bien haberme puesto las gafas ya está vale voy a hacer como si estuviese el láser porque claro esto como en mi casa pues me pongo de otra manera pero voy a hacer como si fuese el láser vale puta gorda feminazi relata la historia mi historia desde que soy pequeña hasta más o menos dos mil veintidós que es cuando tengo el último intento de suicidio y lo que cuenta básicamente es todas las todas las adversidades que vives a lo largo de la vida y sobre todo principalmente las adversidades que vives por ser mujer ¿no? todas esas opresiones que te vas encontrando y que acaban formando una especie de conciencia que te crees única o que crees que únicamente te ocurre a ti pero que le ocurre a muchas más mujeres entonces como no soy una persona que aprenda desde la teoría porque me cuesta muchísimo considero que soy una persona que aprende desde las historias de los demás porque de eso yo estoy obsesionada con Lola Flores por eso me obsesiono con Rosalía por eso me obsesiono con Zetangana creo que es mucho más fácil aprender de las historias de los demás que aprender desde algo desde un plano totalmente de punto uno ¿qué son las emociones? punto dos creo que tengo una capacidad de conectar con la gente bastante alta que eso muchas veces me ha generado muchos conflictos y otras veces me ha generado grandes momentos y eso es lo que me hace ver el mundo de esta manera entonces si yo quería de alguna manera expresar mi dolor porque al final es lo que buscamos siempre expresar nuestro dolor nuestra alegría las cosas de las que estamos orgullosos si yo quería expresar de alguna manera todo ese dolor tenía que hacerlo por medio de una historia que fuese sencilla que llegase y que tuviese aunque fuese no todos los puntos pero por lo menos algunos de los puntos que yo creí importantes para entender qué es lo que hace que finalmente acabe teniendo una depresión todo el mundo es como por eso me he enfadado tanto cuando hice los vídeos de Jordi Wilde y tal porque creo que la gente tiene una conciencia de la depresión que no es la real tienen la idea de que la depresión es como un constipado que de repente aparece pero la depresión es el resultado de muchos estados de ansiedad de tristeza de desaliento que se van juntando en tu vida y que pueden venir pueden venir por diferentes ámbitos desde el amoroso el laboral el familiar la percepción que tiene la sociedad de ti misma y todo esto junto hace que un día de repente te levantes por la mañana y digas pues me mato o sea no te levantas por la mañana y dices pues me mato ojalá te levantas por la mañana y piensas y si me mato y hay un día que que la idea se hace fija y cuando la idea se hace fija es que es muy extraño o sea siento que hay poca gente hablando de esto hay mucha gente hablando de la depresión y tal pero no somos conscientes de que un intento de suicidio no es algo planificado o algo que se hace desde la paz sino que te da un brote te da un brote tu cabeza únicamente tiene una idea y tu objetivo es hacerte daño y es muy heavy porque le pasa a muchísima gente entonces necesitaba hablar de eso porque la última vez que ocurre esto no estoy llorando solo tengo la voz un poco tocada la última vez que ocurre esto lo miro de frente y digo bueno no me voy a matar ya me jodería pero no me voy a matar no me voy a matar entonces tengo que vivir y es a partir de abril del año pasado cuando decido que voy a empezar a vivir el libro se escribe desde mucho antes el libro se escribe desde 2020 pero de eso el libro bueno digo ciertas cosas de él que ahora comunicaré pero básicamente el libro es eso usa como guía por así decirlo lo de la resistencia porque sí que fue un canonic event bastante importante pero realmente quizá eso es una pequeña rama de todos los diferentes temas que se tratan porque a mí lo de la resistencia es lo que menos me importa a mí lo que me importó es ver desde dentro cómo funciona una lucha ver desde dentro cómo es el comportamiento del ser humano dentro de una lucha y ver cómo estar dentro de una lucha estar sobreexpuesta y tener un aparente éxito también puede acabar contigo muy bien muy bien arrajao perfecto entonces dicho esto que estoy visto a punto a punto de soltarla en una de las últimas entrevistas que haces en el diario de barcelona porque tú eres internacional como la bad girl hablas precisamente de ese proceso creativo podrías podrías contármelo además podrías contármelo en catalán por supuesto es más os lo voy a decir en catalán y os voy a poner una sardana dentro sardana el voy a empezar a escribir después de la pandemia el procés d'escriptura es va basar en una intencionalitat d'acord amb els sentiments d'aquell moment que era pràcticament una carta suicida amb el temps va acabar sent la carta que m'he fet a mi mateixa i que m'ha fet sanar i sortir de la depressió perquè m'ha ajudat a veure les coses en perspectiva des del perdó des de l'afecte i des de l'amor no solament cap als altres sinó també cap a mi quan el vaig a escriure estava absolutament dissociada perquè no he deixat d'estar malalt en anys no he deixat de tenir depressió ara és quan estic començant a obrir una mica la llum és un llibre que representa el més artístic que he fet en la meva vida perquè literalment està escrit des de les entranyes el violín també ho he fet aquí hi ha un punt molt important que és en el que digo que empezó siendo una carta suicida i acabó siendo un libro que m'ha hecho salir de la depresió i que m'ha hecho tener com una especie de camino hacia el perdó i és que creo que la vida va un poco així primero llega la ira primero llega la rabia primero llega la frustración la desidia la pena y cuando todo esto te come solamente tienes dos caminos o seguir ahí o encararte cuando te encaras a ella es terrorífico porque hay muchísimas cosas que no queremos volver a mirar y a mí el libro lo que me ha hecho es volver a mirar todo aquello que me dolía desde una perspectiva del presente y cuando lo miraba desde una perspectiva del presente le daba un sentido buscaba un tema ahí de repente todo ese dolor de todo ese tiempo todas esas dudas se veían diferentes porque no es lo mismo ver la vida con 16 años que ver la vida con 33 en los problemas de cuando tenían 16 años aunque eran heavies ahora los miras con 33 y ves lo que has conseguido ves que que has salido adelante que le has dado una solución a tu vida que que has podido dejar atrás a gente con todo el dolor de tu corazón y y dices ostras ya no duele tanto y fue necesario para ser quien soy ahora mismo y lo de la carta suicida sí prácticamente era eso porque yo lo decía yo lo he hecho miles de miles de podcast he dicho tengo depresión estoy sufriendo bullying laboral no quiero seguir haciendo esto es horrible es horrible levantarte por la mañana y sentir que que tu cuerpo no se puede mover o sea no es ay he estado triste que también que es súper válido pero hay gente que la depresión y la ansiedad le toca unos picos que te acaban afectando físicamente y afectarte físicamente es no poder levantarte de la cama mirar hacia el infinito y ver tener una visión plana de las cosas que los colores se vean mucho más bajos tú no eres consciente de esa realidad porque es en la que ya has metido muchísimo tiempo y hasta que yo no he salido de la depresión no he podido verla y decir ostras estaba enferma estaba jodidamente enferma no veía los amarillos en el tono amarillo que los veo ahora no veía las cosas con la profundidad que las veo ahora no tenía el sentimiento de pertenecer como tengo ahora hay un capítulo que luego hablaremos de este tema hay un capítulo que no os voy a mencionar ahora pero os lo mencionaré más adelante pero en ese capítulo ocurre algo muy importante que es lo que hace que cambie totalmente la perspectiva la perspectiva de mi vida en fin con respecto a lo de que sea una carta suicida y tal me llega un mensaje que me ha hecho mucha gracia que me dice algo así como que lo digo al principio del libro el libro está dedicado a Shana Shako que es una activista de Femen la que igual se suicida en 2018 año en el que justo yo comienzo la Riot Comedy verano porque se suicida en julio de 2018 verano en el que empiezo a tener problemas y me encuentro con su noticia y me parece absolutamente machista no es hasta 2020 cuando haciendo una meditación muy heavy me acuerdo de su nombre empiezo a investigarla y empiezo a encontrar demasiadas similitudes con su historia con la mía mucha gente me dice es que te llegó la carta a Shana no me llegó la carta lo dejo aquí bien claro vi las noticias y me puse a investigar su historia me puse a ver los documentales me puse me puse a ver sus fotos de Pinterest me puse a ver entrevistas suyas para entender que había pasado lo de investigar historias de gente suicida no es algo que yo haga ahora creo que cuando tienes depresión es como una especie de sitio en el que todos acabamos cuando estaba trabajando en una agencia maquetando maquetando ¿qué estaba maquetando? maquetando carteles y vanes el trabajo era súper automático el salario era súper bajo las horas demasiadas para mí y cuando estaba ahí como que toda mi familia estaba muy orgullosa de que tuviese un trabajo de que empezase a salir adelante porque hay que empezar desde abajo yo os juro que yo miraba ese trabajo y decía un día más aquí y me tiro o sea es que me tiro y para poder sobrellevar el curro lo que hacía es que me ponía cartas de gente suicida y entonces pues ahí y era como era como mi sitio de confort porque era como sentir que alguien lo había conseguido y cuando llegan esos pensamientos y cuando llegan esos intereses uff es que algo malo está pasando pero hasta que yo no empiezo a salir de la depresión para mí es algo normalizado para mí es algo de jajas tal no 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 cuando empiezas a buscar esas cosas es porque tú estás investigando pero bueno dicho esto vamos a ver cómo lo levantamos bueno bueno Penny eres una intensa esto ya lo sabemos todos pero te tengo unos cortecitos de las fases que te han preguntado cositas dentro corte hola hola me da un poco de vergüenza esto pero bueno justo ayer por la noche acabé el libro y me ha parecido como muy mágico ver esta historia hoy entonces digo joder tengo que hacer un audio sabes y nada ayer sentí mucha pena porque veía que se iban acabando las páginas y es que me enganché muchísimo desde el principio y no no sé no soy una gran lectora la verdad no vamos a seguir de interesantes no lo soy y pero joder este me lo he devorado en un plis estaba deseando que no se acabara me ha encantado eso no soy crítica literaria ni muchísimo menos pero pero yo que sé creo que hay un equilibrio muy guapo entre bueno me he reído ha habido partes del libro que me he reído un montón ha habido partes como pues más duras en las que tenga que parar en plan buf buf no he pensado un montón en este libro me he reído insisto muchísimo no me acordaba que instagram no me dejaba hacer mis audios extensos pero bueno eso que me ha encantado tu historia ole tu papo claro que sí ole el papo de todas y nada así por soltar una preguntita porque claro el libro es un puto striptease en el que te desnudas totalmente y compartes con todas esta historia y como llevas eso porque al final es exponerte un montón y joder supongo que por la otra parte yo solo puedo darte las gracias por compartir tu historia porque me ha encantado porque me he visto reflejada en muchos de los capítulos y me ha flipado muy fuerte o sea joder que parece que una enjabonada heavy pero es verdad y nada que eres una jefa que creo que este libro tendría que ser lectura obligatoria porque toca muchos temas de los que poco se habla así que nada que muchas gracias y bueno eso que como llevas como llevas esto de haber la hostia dame tu teléfono porque no puede ser está cortada de audios total que eso que como lo llevas el haber compartido todo esto espero que estés disfrutando un montón también de la acogida que haya tenido el libro porque joder yo es que flipado ya está que muchas gracias jefa que ole tu papo insisto dame tu teléfono ya puedes quitarlo ya puedes quitarlo madre mía dame tu teléfono me dice la sinvergüenza no ha colado no ha colado que tía no pero lo que me ha dicho es muy bonito me lo habéis dicho bastante gente lo de que os habéis leído el libro muy rápido gente que que no suele leer que se lo ha leído como súper rápido que les ha gustado mucho y yo claro yo cuando empiezo a recibir me dice que tal estás gestionando esto no lo estoy gestionando o sea de verdad alguien piensa que una persona completamente disociada que es como he escrito este libro completamente disociada va a aceptar de la noche a la mañana que tiene un libro no lo estoy aceptando no me lo he podido leer entero cuando me lo mandaron para revisar no me lo pude leer entero es un libro como bien he dicho en catalán que nace de las entrañas nace de de la necesidad de expresar y hasta que no exprese no desperté porque a veces simplemente nos pasa eso simplemente queremos expresar las cosas no queremos que el camino cambie no queremos que ocurran cosas simplemente queremos expresar porque si no expresamos sentimos que lo que hemos vivido es mentira sentimos que estamos locos sentimos que estamos solos sentimos que el dolor únicamente es nuestro entonces no es hasta cuando expresas cuando de repente dices ah vale pues ya está pues ya está pues ya puedo coger un cariño un camino muchas veces es eso la gente nos aferramos a a una idea a un dolor y como que nos embuclamos años y 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 años en ese dolor y embuclarte durante tantísimo tiempo en una única cosa que te ha hecho daño impide que tropecientas cosas buenas que te puedan llegar entre pero que pasa que si tú no te expresas que si tú no superas que si tú no afrontas vas a seguir en ese pozo entonces bueno como que es muy chulo y y yo poco a poco estoy trabajando en en afrontar que he hecho esto porque para mí aunque para mí este este curro no es fácil no es o sea no es como lo explico es un curro deseado si y no es un curro fácil si y no creo que soy una persona bastante sensible lo que pasa que tengo muchísima muchísima labia y muchísimas palabras para soltar en el mundo entonces creo que soy demasiado sensible para tanta sobreexposición al final que esto esté en el AFNAC y que cualquiera pueda coger mi vida y hacer pues me da imbécil a día de hoy me da igual pero en otro momento me hubiese matado o que lo coja una chica y de repente boom tendiose muchísimo porque han vivido cosas parecidas también te impacta porque yo estoy en mi casa todo el rato a poder ser sola no aguanta la gente entonces es como gestionar que tienes una influencia en el mundo gestionar que tus palabras hacen que cambien cosas es muy difícil de aceptar y mira que he vivido cosas y mira que me he subido al escenario pero es que es muy extraño o sea a mí hay una canción de Rosalía que dice hay un muro entre yo y el mundo no quiero que pienses que eso me da orgullo evidentemente no soy Rosalía pero creo que cualquier persona que sea mínimamente conocida y que se sobresponga como me he sobrespuesto con este libro pues puede tener ese sentimiento de por un lado querer protegerte y hacer como que nada ha pasado y por otro lado entender que si no lo hubiese hecho jamás hubiese podido avanzar entonces ahora mismo estoy en ese punto muy extraño en el que a la vez estoy trabajando en cómo se vive el salir de una depresión porque todo el mundo es como ah no porque la depresión salir salir es rarísimo es rarísimo porque la depresión te te lleva a un inframundo pero también te genera un mundo te genera un mundo en el que te está protegiendo todo el rato de cosas que te pueden hacer daño como por ejemplo leer gestos de la gente empiezas a dejar de leer gestos de la gente porque no quieres leer un mal gesto porque no te quieres sentir mal porque quieres sentir que tu entorno es seguro hay muchas cosas de tu entorno que consientes durante la depresión que cuando sales de la depresión tienes que cortar por completo porque no te habías dado cuenta durante todo ese tiempo que era algo que te estaba haciendo daño salir de la depresión es empezar a ponerte en primer lugar escribir un libro contando tu historia es ponerte en primer lugar no nos han enseñado a ponernos en primer lugar casi nunca nos enseñan sobre todo a las mujeres a vivir para los demás a ser buenas para los demás a ser buenas para el sistema el que las mujeres contemos nuestra historia mejor o peor desde diferentes puntos siempre ha sido algo revolucionario y a día de hoy lo sigue siendo entonces bueno me está costando bastante asimilarlo la verdad y dar las gracias porque pese a todo esto pese a todas estas dicotomías que es el estar sobredespuesta el estar sobredespuesta pese a todas estas dicotomías que es estar sobredespuesta y que generan auténtico terror porque yo tengo yo me levanto por las mañanas y me he levantado mañanas y he hecho y me ha ahogado gritando soy Penny Jay soy Penny Jay y mi vida está expuesta y me ha dado un puto ataque de ansiedad y es jodido pero por otro lado después lo miro con calma y digo soy la persona más privilegiada no soy la persona más privilegiada del mundo porque esa claramente es Victoria Federica acá pitipatín pero puede que sea la segunda persona más privilegiada del mundo o por lo menos que de toda la narrativa que podría haber construido mi historia de vida con todas las posibilidades que he tenido económicas, laborales y demás estoy en el mejor punto sí que el hecho de que yo pueda dedicarme a escribir un libro y esté en todas las librerías de España que me lo produzca Penguin eso es pero es que es de ser privilegiada que me subo en el escenario y me venga gente a ver y compre la entrada y pueda ser artista y pueda ser artista que es algo que no he aceptado hasta que he escrito el maldito libro pero ahora hablaremos del concepto del artista porque no estoy dejando no estoy dejando hablar a la presentadora la verdad a ver tenemos otro corte tenemos un corte 2 ¿vale? pero espérate antes del corte 2 vamos a ver los comentarios dice al final cargabas muchas cosas a tu espalda y el libro es donde has dejado todo ese peso y te has liberado ahora el miedo está y ahora da miedo a esta nueva situación sí totalmente porque te lo voy a contestar como presentadora la verdad totalmente yo creo que esta chica siente eso la verdad creo que siente eso porque ostras no tiene que ser fácil ¿no? Penny J vivir con toda esta verdad que sabes y observar el mundo y decir el mundo es una mentira y me han borrado y han borrado mi experiencia y han borrado mi dolor y han borrado mi lucha eso no me gustaba un pelo la verdad sentía que quería tener mi espacio y es totalmente legítimo querer tener nuestro espacio la verdad por salir también es una fantasía de repente sientes mil cosas que no habías podido sentir desde hacía años o que no lo habías sentido nunca y es la primera vez que lo haces sentir de primeras esto de lo de salir de la depresión sí, sí salir de la depresión yo creo que podría hacer un podcast entero de salir de la depresión porque está siendo una locura por aquí me dicen te dicen Penny te dicen ha sido impresionante leer tu libro me ha emocionado muchísimo y he tenido momentos en los que me hubiera gustado ir a darle un par de tortas a la monja por ejemplo bueno la monja qué buena historia esa qué bien la conté qué bien pero qué buen trauma tenía desde hace mogollón de tiempo yo creo que tazos y tetas penille es mi capítulo favorito pese a que la gente le gusta más la entrevistita tazos y tetas a mí es de los que más me gusta la verdad pero bueno vamos a poner el siguiente corte Penny ya lo sabes estoy abriendo los ojos más que nunca aunque me esté fumando un peta gracias te estime este audio viene de que me llegó un mensaje a hola puta gorda que es el el instagram que le he hecho al libro claramente inspirada en Rosalía el de que me puso me estoy leyendo tu libro y estoy abriendo mucho los ojos pese a que me estoy fumando un peta y me hizo muchísima gracia es que vaya tela vaya temón hola puta gorda simplemente antes de entrar en el temón hola puta gorda es la cuenta que tenéis que seguir porque hay una cosa que explico en la presentación que es que esta obra no es solamente el libro es el libro son los podcasts y es el instagram de hola puta gorda donde voy poniendo pues aunque sea por medio de reels emociones que voy sintiendo en cada momento con respecto al libro canciones que me guían tiene una playlist de canciones que representan todo el el viaje del libro tiene muchas cosas que bueno pues quien le guste hacer la investigación como yo hice con el hilo de rosa le dice tangana pues ahí las tiene la verdad pero bueno que me quieres preguntar penny jay a ver lo que te quería preguntar por aquí lo primero quieres que saquemos el tema de las drogas aún no perfecto también nos preguntan llegó ayer una pregunta al instagram que dice como surgió la oportunidad de escribir el libro no surgió ninguna oportunidad casi todo el mundo es como ay me ha llamado a la editorial y he escrito el libro papapapa yo empiezo a escribir el libro en eso empiezo a escribirla en 2020 que es cuando hago la promesa porque realmente tengo un intento de suicidio y me doy cuenta de que lo que he estado viviendo el bullying laboral que he estado viviendo es algo sistemático la violencia que reciben las feministas cuando alzan la voz es algo sistemático no solamente la violencia que reciben sino el alejamiento por parte de su entorno los intereses de gente que están y de repente no están y se atreven a ponerte como si fueses una villana muchísimas cosas que luego te pones a analizar desde lejos y dices es que es sistemático es que es el ser humano sobreviviendo es que es la historia del ser humano con respecto a gente que de repente está y ya no está lo estuve pensando esta mañana me estuve acordando de una viñeta que era que es una cosa que siempre dicen sobre todo los fachas que es como no hay que hacer caso a los políticos porque a los políticos rojos lo único que quieren es entrar en el poder y cuando entran en el poder de repente ya se vuelven como ellos ay si no es decir me acordé de esa viñeta y pensé pues en una situación en la que hay un rey hay una población que quiere deshacerse de esos mandatos entonces un grupo de gente se va a alzar y lo que va a buscar la persona que tiene el poder en este caso el rey es mediar para mediar muchas veces lo que le dan lo que hacen es darles cosas darles cosas que ellos quieren y necesitan y cuando tienen estas cosas que quieren y necesitan a estas personas literalmente se les olvida la lucha o la siguen haciendo pero desde una posición más cómoda sin apelar a realmente seguir siendo ese seguir teniendo ese extremismo que tenían antes entonces claro cuando en una sociedad tan capitalista y que nos oprime tanto y que nos ha dificultado hasta hasta el tener un hogar de repente en un mundo tan complicado como la comedia te abren media puerta pues hay mucha gente que le mete una pata en la boca hasta su madre esto es así es más juzgable o menos cada uno según su circunstancia de vida hace lo que puede y a esta conclusión he llegado ya cuando he escrito el libro en su momento la idea que tenía era de que todo era una puta mierda y que me cago en todo el mundo pero actualmente ya visto desde una madurez y desde una tranquilidad es como Sara tú has decidido seguir luchando por esto tú has decidido mantener tus valores y has rechazado muchísimas cosas y muchísimas oportunidades por continuar con tus valores y ya está y quien no lo haya hecho pues es totalmente respetable te puede caer mejor o peor pero es respetable y el caso que lo que venía diciendo a esto que se me ha olvidado un poco de donde venía ah que como surgió escribir el libro entonces el libro no surge lo que hacen es yo me hago la promesa estoy totalmente enferma estoy arruinada estoy sola tengo amigas porque siempre tengo una gente a mi alrededor muy guay y entonces es como que prometo el libro prometo el libro porque sabéis que a mí me encanta la brujería y demás que os haré algún día un especial de brujería porque creo que es muy peligrosa porque creo que todas las religiones y todo lo que toque lo espiritual es muy peligroso actualmente igual que también que creo el otro son muy peligrosas pero ahora os explicaré entonces yo donde encuentro resguardos en hacer meditaciones en hacer meditaciones en poner velas en yo que sé en pedir un deseo metiéndolo dentro de una manzana y van funcionando las cosas y entre esas meditaciones es cuando bien digo que caigo en oxana cuando me doy cuenta de que ha habido muchas más mujeres en la historia que se han suicidado siendo feministas muchas más mujeres que han alzado la voz y se han sentido tan oprimidas que y tan fuera del sistema que han decidido acabar con sus vidas y hago una meditación pues en nombre de ellas y decido que voy a contar mi historia por si alguna vez a alguna chica se le ocurre ser activista por si tenéis esa idea por si se os ocurre tener valores que sepáis que nada va a ser un camino de rosas y que no y que no todos son likes y que te inviten a la premiere de Barbie que no me han invitado no pasa nada no pasa no lo estoy llevando mal que me van a invitar a mí pero bueno eso que que no que te encuentras con muchas cosas en el camino que que pueden hacer que te tan mal en la salud mental y que no hay una subvención porque encima es otra cosa siempre lo digo en todos los programas en plan que todos aquellos hombres que se quejan de ay que he cancelado estoy ay la cultura de la cancelación ay no se puede decir nada es que hasta Pablo como otro se queja de eso entonces esos más tienen una base económica para seguir haciendo lo que les sale los cojones espectacular y sin embargo las mujeres nos cuesta muchísimo más conseguir esa base económica las mujeres cuesta y sobre todo si eres una mujer y no te sale del coño dedicarte a hacer lifestyle y no te sale del coño dedicarte a vender ropa y no te sale del coño dedicarte a vender pintar labios porque no te interesa que las que lo hacen mis compañías que lo hacen totalmente respetable pero si tienes otras ambiciones y si encima tienes otros ideales que son el feminismo y demás pues chica cuesta cuesta lo suyo que yo tampoco me lo he montado muy bien voy intentándolo pero eso que que la cancelación y la caza de brujas esta de la que hablan no es la que viven ellos una cancelación es que desapareces de los carteles como bien cuento en el libro yo empiezo a desaparecer bueno yo no me veis en ningún cartel de ningún festival ¿verdad? pues leo el libro entenderéis por qué a mí me en mesas que hay gente eligiendo para qué programa va a haber directamente se dice que mi nombre no puede estar en la mesa y lo dice precisamente ciertas personas por ciertas cosas y como estas pues me han hecho muchas y dices ¿y qué hago? pues seguí mi niña seguir ¿qué vas a hacer? seguir vale ah coño al final no he contestado a la pregunta principal que es que ¿cómo surge lo del libro? bueno total que cuando me hago esa promesa a mí no me viene nadie a decir me quieres escribir un libro no me viene ni Peter de hecho se lo mando a una editorial tocha y le leo la primera página del libro la pava me mira como socorro me quiero ir de aquí o sea esto fue literal ojalá ahora el libro sea un best seller y lo vea como mierda pero bueno por el momento no lo es pero ojalá lo sea solamente para que ella en su casa en un segundito haga pero sí que es cierto que el libro antes no se llamaba puta gorda feminazi el libro que le presento a esta chica se lo presento en 2020 2021 le presento el libro y se llama ya no soy feminista el libro se llama ya no soy feminista porque hablaba de la controversia que tenía yo en ese momento de querer dejar de ser feminista tú no puedes dejar de ser feminista pero sí que yo había observado como ciertas compañeras no eran feministas porque tú puedes mirar a gente y decir es feminista o repite discursos feministas de otras personas realmente da la cara o realmente simplemente sigue con los mismos patrones sociales hasta el momento con las mismas opresiones juntándose con la misma gente que oprime a otra gente y de repente hace feminismo pues bueno para mí eso eso a mí me dolía mucho verlo y yo había un momento de mi vida que deseaba ser ellas porque yo decía hostia yo tengo el talento yo tengo las ganas que hay mucha gente que niega mi talento bueno ya me jodería negar mi talento venid a verme a la riot y yo de verdad que cuando tengo el cuando en 2020 tengo ese episodio lo que más pensaba era en como en arrancarme el feminismo en plan ya no soy esto quiero ser en mi cabeza era como quiero ser aceptada socialmente y es como no vas a ser aceptada socialmente nunca entonces presento ese libro se lo leo a esta chica esta chica me mira con ojos de esa persona está absolutamente loca please 112 no me coge el libro me propone para otro libro el otro libro no sale y me quedo con el libro colgando y yo entonces ya empiezo a escribir a editoriales se lo paso a otra chica me dice que bien que cambie el título me dice que bien pero que meta más comedia o sea como que todo el mundo me miraba el libro como y yo decía pues estaré loca y de repente ya una vez de repente escribo a penguin escribo a gema y me dice vamos a reunirnos y nos reunimos y yo antes de la reunión hago una meditación porque yo todo lo soluciono con meditaciones hago una meditación así hablo yo en las meditaciones y estaba yo ahí meditando y de repente me viene a la cabeza el libro se tiene que llamar puta gorda feminazi y cuando tengo la reunión al día siguiente con gema le digo gema el libro se llama puta gorda feminazi y ahí me hace gema perfecto lo sacamos y ya está y así fue la verdad y para esta pregunta no sé cuántísimo tiempo me he tirado bueno venga vamos a por otra pregunta que vamos a ir cerrando esto a ver vale por aquí dice vale ostras Penny Penny y Sara tenemos que hablar de lo heavy tenemos que finalizar esto con lo heavy has hecho presentaciones del libro uno que tal ha ido dos que es esta presentación porque no eran unas presentaciones normales ajá mi gente venimos a hablar de lo que realmente me gusta porque porque de repente tengo acentos nada cancelarme ha estado fatal vale la presentación del libro la presentación del libro ha sido muy curiosa para los que no hayáis sido tranquiles porque seguramente lo suba al canal de youtube y que tiene la presentación del libro pues que realmente no presento el libro simplemente presento todo lo que he aprendido por medio del libro es decir el libro para mi es la muerte del ego tiene una explicación psicológica bastante sencilla que es que hay un sistema para afrontar los traumas que es lo que utiliza mi psicóloga que por medio de música bilateral que es activar un lado y otro del cerebro tú entras en recuerdos del pasado que te hacen daño los analizas los afrontas y los solucionas desde el presente esto tiene como muchas más estrategias como conocer tu propia personalidad y demás pero básicamente eso es lo que hago con el libro capítulo a capítulo me voy voy recordando partes de mi vida que quiero contar y que creo que son importantes y que tengo en común con otras mujeres me pongo así en meditación medito, medito, medito durante horas y ¡pum! me cascaba el capítulo entonces yo tardaba en escribir cada capítulo un día un día y medio tal entonces en todo ese proceso cuando ya escribo todo me queda claro que esto es la base para entender en qué punto estoy es decir necesitaba vomitar esto necesitaba escribir qué había pasado punto por punto qué había sentido punto por punto yo una vez ya lo tenía y una vez lo había vomitado de repente es cuando os digo que salgo de la depresión empiezo a ver más colores empiezo a notar a la gente empiezo a cambiar mi concepto de la realidad y sobre todo lo que más me cambió que más me flipó es el concepto del tiempo el tiempo y para entender el concepto del tiempo y del amor al tiempo y de considerar que Dios no existe que lo único que existe es el tiempo y que si queréis llamar algo Dios se lo llaméis al tiempo tengo que hacer una presentación de charla TED pues de una hora y pico que es la presentación que os voy a subir o que voy a intentar hacer algún día en podcast la presentación se bebe de varios tramos lo primero presento el libro como una obra artística y esto para mí es súper importante presentarlo como una obra artística ¿por qué? porque yo no había caído en el concepto de que me había negado a mí misma la posibilidad de ser artista cuatro años subiéndome a los escenarios cuatro años haciendo comedia y aún así me negaba la idea de artista ¿y esto de dónde viene? el hecho de que te niegues la idea de artista porque seguramente que muchos de los que me estáis escuchando habréis tenido el mismo sentimiento el hecho de que te niegues el concepto de artista es porque el concepto de artista es algo desprestigiante pero es algo desprestigiante dentro de las clases sociales las cuales necesitan una supervivencia mensual una supervivencia mensual o trimestral pero una supervivencia es decir tu vida no está lista para siempre ¿por qué? porque el arte requiere de mucho tiempo en el que tú no estás generando dinero por lo tanto si tú has crecido en un barrio obrero y se te ocurre decir que quieres ser pintor te van a mirar horrorizado porque lo primero que van a pensar es que vas a pasar hambre y van a tener mucha razón si tú dices voy a ser escritor te van a mirar horrorizado si tú dices quiero ser actriz te van a mirar horrorizado entonces todos esos espacios de creación de expresión que son súper necesarios para el ser humano porque absolutamente todos los seres humanos necesitamos expresarnos sea por la vía artística que sea quedan anulados y quedan puestos como un hobby entonces que de repente yo pueda dedicarme por completo a ese hobby y pueda escribir un libro y pueda tener un show y pueda tener unos podcasts me cago en la leche no me había dado cuenta soy artista mejor o peor pero artista y luego también está la parte en la que parece que artista solo es aquel que maneja ciertas artes como el piano como la pintura y para manejar ciertas artes necesitas haber invertido mucho dinero en adquirir conocimientos pero hay muchas otras formas artísticas de expresión a las que podemos a las que tenemos acceso y me di cuenta que la primera forma artística más sencilla que encontré fue el stand-up el stand-up no deja de ser una forma artística después se convirtió en un libro después en un podcast pero al final todo esto lo único que cubre es la necesidad de expresarnos y la gente que lo consumís también os cubre la necesidad de sentiros parte de algo y de que alguien se está expresando quizá por vosotros cosas que no os veis capaces de hacer por diferentes mentalidades o por diferentes ideas o por falta de tiempo o por falta de pasta mil cosas entonces bueno desarrollé eso la idea del artista así me defendí a mí misma el hecho de estar ahí después hablo del concepto de Dios que esto ya es una puta barra basada a lo que dedicaré un podcast entero de que Dios es el tiempo como os he dicho antes de las drogas ese gran elefante en la habitación y del dolor para mí este libro lo que me ha enseñado de verdad es a mirar el dolor desde lejos y a decir wow que nos pasa y para eso os traigo un vídeo de ejemplo por favor vídeo del dolor tranquila respira estoy tranquila estoy respirando no 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 ya 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 en serio no si no va a ser rápido yo no me río yo no me río eh ya están los mans poniéndonos de malas pero dije espérate Sara vamos a leer los comentarios a ver que ocurre el primer comentario que leemos es imagínate que tienes que esperar a ser mayor para poder darte los gustos que de chico no pudiste para que te los quieran prohibir pero tómatelas red flag no a las tóxicas porque te molestas yo me pondría a jugar estas son las pitufinas estas son las peores dentro del sistema las pitufinas las peores luego ponme el siguiente amigo definitivamente ahí no es tal claro yo aquí como joder todos los mans están de acuerdo con este pavo y yo juraría que yo no estaría de acuerdo y entonces ya me aparecen unas chicas que dicen no sé mi expareja vivía enganchado a los jueguitos sin aportar nada no cocinaba no ayudaba a recoger ni limpiaba no se duchaba y me exigía que le cocinase todo mira no sé si es por el contexto de este vídeo pero si lo es ahí no es amiga buscamos adultos funcionales no niños que criar ahora sí que tal no sé qué no sé cuánto y luego otra pone a lo mejor se pasa jugando mientras ella ordena la casa vale quítalo que a mí este vídeo tan absurdo me sirvió para entender no sé si se ha escuchado pero bueno el caso es que este vídeo tan absurdo a mí me sirvió para entender el dolor ¿cómo explico el dolor por medio de este vídeo? claramente yo desde mi visión veo eso y yo que he tenido novios que tenían los cojones pegados al sofá mientras tú hacías cosas pues te da bastante rabia pero también entiendo la otra visión de esos pavos que se ven absolutamente controlados por sus parejas y dicen yo quiero jugar a la play y no quiero tener estos momentos de tensión entonces ¿quién tiene más dolor aquí? ahí está el problema que no tenemos que buscar quién tiene más dolor hay que entender de dónde viene el dolor de cada uno y ver si somos capaces de responsabilizarnos de ello o no ¿qué ocurre? que al final todos se han vuelto como una guerra de echarle la culpa a alguien de por lo que tú estás pasando y cuando las cosas se hablan y cuando las cosas se entienden y cuando los niveles de dolor se ponen en el mismo espacio se entran estados conversacionales que te permite entender todo el contexto desde dónde viene ese comentario ¿por qué? porque el primer comentario que tenemos es un tío subiendo esto para que los hombres se rían en redes de que ella se pone histérica ella seguramente le haga caso porque tendrán esa dinámica de odio y de pepa y abelino en su casa que para mí es una dinámica horrible pero bueno por otro lado salen las chicas a decir jováres que había muchos pavos que a mí me han hecho esto y que yo me siento mal con esto y es que todo el mundo tiene razón entonces ¿qué ocurre aquí? que mientras todo siga siendo un juego de egos y no nos paremos a escuchar como podría ser aquí oye ¿por qué juegas a la maquinita mientras yo estoy recogiendo? no es que a mí me gusta jugar a la maquinita después de comer bueno pues mira estos son tus platos estos son los míos yo voy a recoger y tal pero no imponemos no yo quiero que esté recogido y tú no lo estás haciendo y tú estás jugando a la play y el otro pero no me dejas jugar a la play al final relaciones de mierda relaciones de mierda en los que buscamos imponer un dolor a otro y no conversamos y si no hablamos pues al final nos comemos entre nosotros y entonces eso es lo que yo llamo la gestión del dolor que ojalá también lo pueda hablar más adelante y extender un poco más es increíble como todos llegan a la conclusión de tu novia es tu madre y no se dan cuenta de que tanto su novia como su madre ambas mujeres están hasta el puto coño de no tener tiempo libre porque su tiempo libre lo dedican a limpiar la puta cocina pocilga si esto es así y Laura tienes toda la razón del mundo pero también está en la parte en la que a nosotras nos educan en que tenemos que ser sirvientas y es que romper con eso dentro de nosotras también es muy complicado tenemos que romper con tantísimas cosas y con tantísimas ideas está difícil está difícil pero bueno dicho esto lo del dolor quiero hablar de una última cosa por favor dentro la imagen de este es otro de los temas que toco en la presentación las drogas existen vampiros existen ya lo podéis quitar y que se me vean enteras me gusta me gusta que se me vean enteras hablemos de esto en el libro hay un capítulo completo que se llama la fiesta del M la verdad que revisándolo he pensado que me hubiese gustado escribir muchas más cosas de la fiesta del M pero que pasa que vivimos una sociedad hipócrita en la que todo el rato hace como que las drogas no existen y que si alguien se droga es alguien que ya está fuera de la sociedad y que ninguna de sus palabras tiene absolutamente ningún valor cuando absolutamente todo el mundo se droga las drogas están ahí las drogas están presentes otra de las cosas que digo en el libro es que las drogas son una puerta de escapatoria a la realidad y que cuanto más jodida está tu realidad más gente va a buscar esa puerta de escapatoria tenemos una sociedad que tiene un problema muy, 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 muy serio con las drogas y que está haciendo como que no las ven y ahora dirás Sara pero es que tú a dos por tres haces chistecitos de que fumas porros es verdad ahora ¿recomendaría los porros? no ¿por qué? oye pero bueno ¿cómo se me ha puesto esta de antidrogas? considero que las drogas son un coche un coche no tiene nada de malo un coche está ahí un coche te lleva a sitios un coche te mueve un coche ¡pah! pero si tú conduces un coche sin saber conducirlo si tú te montas en un coche y no has dado clases de conducir te vas a meter un ostión las drogas están al alcance de la mano de muchísima gente teniendo absolutamente cero conocimientos de ellas cero conocimientos de qué hace en tu mente de cómo controlar tu mente cuando de repente te viene un pensamiento de diferenciar entre cuál es tu estado consciente bajo los efectos de las drogas y cuál es tu estado consciente real de diferenciar que si una droga te hace ver X cosas es porque te está activando tu subconsciente no porque esté habiendo un enano en la habitación de muchísimas cosas y de muchísimos estudios que se han hecho con respecto a la depresión a la ansiedad y demás con el trato de ciertos estupefacientes que podrían llegar muy lejos pero que no están llegando ¿por qué? porque tenemos un miedo y un pánico totalmente racional a esto pero la realidad es que por mucho miedo y por mucho pánico que lo tengamos si es algo que se mantiene escondido es algo de lo que nunca vamos a conocer y que va a generar muchísimos ataques de pánico va a generar muchísimas idas de olla que van a acabar en brotes esquizofrénicos porque la gente no deja de consumir drogas y esto es así luego también nos venden las drogas que por un lado es como algo súper escondido pero por otro es como son guays son de malote hay que consumir muchísimo no nos dicen cuánto hay que consumir todo el rato te dicen pues me fumo ochenta porros pues me fumo me he fumado cuatro porros pues me he metido no sé cuánto pues a lo mejor una persona que no ha probado nunca las drogas se mete las cantidades ingentes que están mencionando la gente que se quiere hacer la guay por la calle y lo que le da es una sobredosis un brote psicótico y se queda en el sitio si no si si no tenemos una sociedad que conciencia sobre qué hace cada cantidad cómo te afecta cómo te afecta el corto plazo cómo te afecta a largo plazo en qué estados mentales te lleva cuáles son las posibilidades eso va a estar ahí y cada vez vamos a ir a peor entonces cuando la gente nadie me ha dicho que haga apología a las drogas pero a mí me da muchísimo miedo que al contar mi experiencia con ciertas sustancias se me acusase de apología a las drogas cuando lo único que estaba contando es mi experiencia con ciertas sustancias que me permiten tener este discurso actualmente una de las sustancias que de repente pruebo pues es la 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 fiesta en una fiesta pero no una fiesta como pensáis de discoteca sino una fiesta basada en la hipersensibilidad pruebo por primera vez el M y me pareció bien porque todo el mundo hablaba de esto que se lo metía a la fiesta que no sé qué no sé cuánto a mí me parece un poco absurdo tomarlo de fiesta tal no es como mi sino cuando lo probé ahí pude experimentar qué qué hacía esto porque además lo probé como Dora la la exploradora y una de las cosas que me ocurrió es que yo llevaba tantísimo tiempo en depresión que no recordaba lo que era ser feliz no tenía ni idea entonces esta sustancia lo que hace es que de repente la felicidad te la pone al extremo que igual que te la da te la quita pero como hacía tantísimo tiempo que no era feliz fue como sentir por primera vez volver a ser feliz y entonces hubo un momento en esa fiesta que no está en el libro en el que miré a Claudia que es una gran amiga que habéis visto aquí varias veces en el que miré a Eric que es la voz catalana que habéis escuchado al principio y pensé por primera vez en mi vida en muchos años no quiero perder a estas personas no sería capaz de vivir con el sentimiento de perderles y fue como volver a sentir que quería a alguien y fue volver a sentir que mi entorno estaba ahí y que les y que les daba un valor y fue para mí un momento muy muy especial en mi mente porque volver a sentir ya muchísimo tiempo sin hacerlo con esto que digo si tienes depresión tómate eso no o sea no no se te ocurra ir a una discoteca y que te ofrezcan y tomártelo es que no se te ocurra porque igual pasas una noche horrible es que igual pasas una noche horrible o irte con gente desconocida y no 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 busca alternativas para para empezar a recuperar esa felicidad y yo lo que recomiendo es la meditación la meditación no voy a recomendar la maría pero si el cbd el cbd es algo que es legal que te relaja cbd meditación guiada cuencos y avanzar en la vida pero bueno sobre espiritualidad y demás ya hablaremos más adelante pero eso que quiero que el concepto que se quede es eso que para mí las drogas son como un coche y si no sabes conducirlo te estrellas eeeh que dice por aquí dice con quien estabas en esa fiesta me imagino que con con un par muy divertidas eeeh no estaba con mis amigos la medicación y el cbd me lo recomendó mi psicóloga y es brutal claro es que el hecho de que puedes intoxicarte por las drogas viendo una realidad que no corresponde y también puedes intoxicarte sin drogas por medio de vivir emociones que forma de forma intensa de tristeza miedo tatatatata dicho esto ya habla del tema drogas eeeh quiero comentar una cosa que me habéis comentado mucho en las redes que es el siguiente comentario el libro es dolor reconfortante porque tigre 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 pero refleja que el problema no es sistemático no es es sistemático y no individual vale me han llegado muchos mensajes de gente que me dice he tenido que dejar de leer el libro sobre todo en el capítulo de la bulimia curioso curioso pero bueno creo que tenemos que empezar a aceptar que todas hemos pasado por eso o casi todas y empezar a mirarlo de frente y luego hacer hasta luego pero como podamos pero pero me hace mucha gracia eso que de repente os tigreeré en cosas no sé creía que las había contado bastante sencillas pero me hace mucha risa y encontré un meme que os representa bastante dentro del meme de Rosalia así es como se siente cuando lees el libro y dicho esto yo creo que ya voy a ir terminando porque me he pasado de tiempo entonces ya hablaremos más adelante según vaya asumiendo el libro podéis irme preguntando por redes podéis dejarme dudas podéis comentarme el libro si queréis cogerlo donde lo cojáis si os deja poner opiniones por favor ponedlas porque me ayudáis mucho al posicionamiento de este y y nada hay una cosa que siempre me preguntan que que es la gente de cómo has superado la depresión lo primero ha sido afrontándolo y y lo segundo os dejo un vídeo porque cuando tienes el corazón roto solamente hay una forma de cerrarlo lo sé pero vamos no hay forma de detener un corazón roto ¿qué haces? ¿qué haces al respecto? pues lloras 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 mucho ponme en grande hombre ahí así me gusta lloras mi gente lloras mucho reis mucho investigad mucho sobre vuestras emociones contactar con vosotros mismos afrontar vuestros problemas miradlos desde un espacio de tranquilidad entended que al final todo esto es un circo la vida es un circo nada importa nos vamos a morir y que cuando nos muramos por lo menos como dice Rosalía que cuando miré hacia atrás me ría dice algo así Rosalía juraría bueno he fallado diciendo una frase de Rosalía hasta aquí la buena turra de la última o sea del último capítulo de la temporada 3 yo creo muchas gracias por haber estado aquí nos vemos en octubre os iré diciendo cosas del Patreon os iré diciendo cosas del libro me estoy centrando estoy perdida vamos a seguir para adelante mi gente un beso muy grande y gracias por apoyarme chao y gracias por ver el video y gracias por ver el video